¡Hola! ¡Bienvenidos! Recientemente ha salido FL Studio 24 y tiene un plugin nuevo muy útil para que tus kicks se escuchen mejor en los dispositivos que no tienen sonido de graves muy potente. En realidad le da presencia y se escucha mejor en todos los dispositivos, con más cuerpo. Observe este kick. Suena muy bien, pero le falta sub-graves. Le añadimos el plugin nuevo, llamado Low Lifter. Buscamos el Presets Sub Presence. Puedes ver que mejora bastante. Por supuesto, puedes ajustar diferentes parámetros para dejarlo mejor todavía. Hasta aquí este pequeño tip. Muchas gracias por ver. ¡Un saludo!